C2Bit Plus Silicon Borde. Modo de acción. Un control adecuado del exudado es clave para la cicatrización de las heridas con niveles de exudado de moderados a altos. C2Bit Plus Silicon Borde es un apósito con partículas de poliacrilato y con interfase de silicona y borde adhesivo, indicado para mantener un microclima óptimo en la lesión gracias a la gestión del exudado. C2Bit Plus Silicon Borde consta de 5 capas. El exceso de líquido es absorbido por la capa de silicona en contacto con la herida. La capa de material no tejido hidrófilo garantiza que el exudado sea captado rápidamente. Una capa de difusión especial extiende la humedad horizontalmente para mejorar la distribución del líquido. El núcleo de C2Bit Plus Silicon Borde consiste en una exclusiva combinación de celulosa y partículas de poliacrilato que bloquea el líquido absorbido al transformarlo en un gel. Los inhibidores de la cicatrización que contiene el líquido absorbido, como las metaloproteínasas de la matriz y las bacterias, se unen a las partículas superabsorbentes del núcleo. C2Bit Plus Silicon Borde, alta capacidad de absorción y retención, aportando un microclima óptimo. La estructura del núcleo aporta al paciente un cómodo acolchado y protección frente a los golpes. La lámina posterior es transpirable y al mismo tiempo impermeable y resistente a la penetración de bacterias y virus. La capa de contacto de silicona permite cambios de apósito a traumáticos, así como volver a colocar los bordes que se han despegado. Para un control óptimo de la humedad, elija C2Bit Plus Silicon Borde.